Llamamos a Miriam Alcántara, de la Facultad de Psicología de la UNAM, que nos va a presentar el trabajo Estudio Exploratorio de las Pesadillas en el Trastorno de Estrés Postraumático y su relación con los síntomas de vigilia. Buenas tardes, bueno yo les voy a presentar parte de mi trabajo que es de maestría y es un estudio exploratorio de las Pesadillas en el Trastorno de Estrés Postraumático y su relación con los síntomas de vigilia. La propuesta de un tratamiento global se las voy a deber porque no hay suficiente tiempo. Bueno, el estrés postraumático se caracteriza por la exposición directa o indirecta a un evento traumático que produce una reacción de miedo y su secuencia se acompaña de uno o más meses de disfunción y está caracterizada por los siguientes síntomas, esto de acuerdo al DSM-5 que ya cambió después del DSM-4. Memorias intrusivas, sueños estresantes relacionados con el evento traumático, reacciones asociativas que son como flashbacks, reacciones fisiológicas marcadas ante la exposición a cualquier evento relacionado al evento traumático, evitación de cualquier estímulo relacionado con el evento traumático, esfuerzos para evitar recordar el evento y reactividad aumentada. Bueno, el DSM-5 ahora incluye que debemos hacer la diferencia entre el estrés postraumático con reacciones disociativas o no disociativas. El subtipo no disociativo es el más común y es el clásico que presenta hiperactivación, reexperimentación de los síntomas. Y el subtipo disociativo es caracterizado por una sobremodulación del afecto con un aplanamiento emocional y una sensación de alienación e incapacidad para sentir emociones placenteras también. Bien, en México, esta es la última encuesta que hay y es del 2005, yo creo que estos datos ya son bastante modificados después de la guerra del narco. El 68% de la población mexicana ha estado expuesta por lo menos a un suceso estresante en su vida. De esto, las mujeres somos las que más desarrollan el estrés postraumático, el 2.3%, los hombres están en 1.5%, esto es en población general. Y bueno, la violación, el acoso, el secuestro y el abuso sexual son los sucesos con mayor manifestación de trastornos por estrés postraumático. La fisiopatología del TEPT, como la mayoría de las enfermedades psiquiátricas, pues no está perfectamente lucidada, pero estudios de neuromargen han definido áreas de interés que son la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal media. Los tres componentes son los principales componentes en los procesos de extinción del miedo y en los procesos de memoria y modulación del miedo por contexto. La extinción del miedo es una forma de aprendizaje inhibitorio que permite el control adaptativo de las respuestas del miedo condicionado. Operacionalmente, la extinción del miedo puede definirse como la reducción de las respuestas del miedo condicionado a un estímulo como consecuencia de la presentación reiterada del mismo sin reforzadores dañinos. ¿Y cómo funciona a nivel fisiológico? Este modelo y estos datos salen de investigación básica en ratones haciendo lesiones. La corteza prefrontal media y el hipocampo mandan señales inhibitorios hacia la amígdala basolateral, que es el principal componente que asocia los estímulos dañinos con algún otro estímulo. Y la amígdala basolateral, a través de neuronas glutamatérgicas, hacen sinapsis en las neuronas gabaérgicas de la masa celular intercalada de la amígdala y así llega a la amígdala central. Una vez que esta sinapsis gabaérgica se fortalece, entonces se da este proceso de extinción del miedo, se le quita el miedo al animal. Una vez presentado el estímulo, el hallazgo más prevalente en todos los estudios de neuroimagen en el estrés postraumático es una relativa disminución de la responsividad de la corteza prefrontal media, que por lo menos en cuatro estudios ha sido directamente relacionada con la severidad de los síntomas. Recuerden que la corteza prefrontal media es la que inicia el proceso de extinción del miedo. Estudios en animales han probado que la privación de sueño mor, por ejemplo exclusivamente, impide la consolidación de la extinción del miedo. De los dos tipos de estrés postraumático, tienen diferentes fisiopatologías. El estrés postraumático con hiperactivación, que tiene una modulación emocional disminuida y tiene más reexperimentación, se observa en estudios de neuroimagen, una disminución en la actividad en el símbolo rostral anterior, una disminución de la actividad de la corteza prefrontal media y una amigna la hiperactiva y una ínsula derecha anterior hiperactiva. Y en los que tienen disociación, una sobremodulación del afecto, tienen un aumento en la actividad del símbolo rostral medio, una corteza prefrontal media con actividad aumentada y una amigna la con actividad disminuida. ¿Y eso qué tiene que ver con el sueño? Bueno, pues existe evidencia del papel del sueño como modulador emocional y se ha ido acumulando a través de los años. Pesce Scott hizo de los primeros estudios con la extinción del miedo en humanos y concluye después de… bueno, no os voy a explicar más, pero él concluye que el sueño contribuye a la generalización de la extinción del miedo, es decir, y bueno, da una recomendación para los terapios cognitivos conductuales que una vez que se hace un tratamiento o una terapia, bueno, la calidad del sueño el día que se da la terapia, pues es básica para que la terapia surja efecto. Nishira en el 2009 encontró que el grado de evocación de las memorias negativas se correlaciona significativamente con la cantidad de amor y el poder teta del hemisferio derecho. Este mismo grupo en el 2011 establece una relación entre la recalibración de la respuesta al miedo y al enojo en un experimento de reconocimiento de expresión facial encontraron una respuesta amplificada ante imágenes de miedo y enojo tras la privación de amor. Ellos hicieron un modelo de siestas, privaron primero a los sujetos durante toda la noche y después vieron que las personas que durante la siesta alcanzaban amor tenían una reacción mucho menor a las caras de miedo y de enojo que las personas que no habían logrado alcanzar amor. Y Rosales Lagarte, de aquí, este es un grupo mexicano, observó que tras la privación selectiva de amor, se fue el primer estudio en el que se privó selectivamente de amor, hay un aumento en la reactividad emocional, dando la primera evidencia del papel de amor en la regulación emocional. Este año Data sacó un estudio que se hizo en animales, en ratones, y observó un aumento de amor y de sueño delta en todos los animales que consolidaron la extensión del miedo, además de que logró medir un aumento en la densidad de las ondas P pontinas de las PGOs. Y bueno, Hobson, desde hace bastante tiempo, nos dice que los sueños tienen que ver con la emoción, el sueño humor, que es cuando se dan las ensoñaciones más complicadas, no es que no se sueñe en otras fases, pero en humor se dan las ensoñaciones más complicadas, que el 75 al 90% de las ensoñaciones tienen un contenido emocional, el cual principalmente se cuenta en humor. Las pesadillas en el trastorno de estrés postraumático son el síntoma más consistente, bueno, más frecuentemente encontrado cuando uno evalúa a alguien con estrés postraumático. Y bueno, Tancanen, perdón, establece la primera relación directa entre la frecuencia de las pesadillas y la muerte por suicidio en general. Por esto son importantes las pesadillas, y por esto es importante tratar a los pacientes con estrés postraumático cuando tienen pesadillas, porque tienen un aumento relativo del 105% para las personas que tienen pesadillas frecuentemente con respecto a las que no las tienen. Y este investigador marcó en su tesis de doctorado una relación entre este síntoma y la muerte por suicidio en población psiquiátrica, que es un factor de riesgo independiente y del diagnóstico para la repetición de un intento suicida. Parte de la hipótesis por lo que empezamos a buscar una relación entre los síntomas y las pesadillas es que creemos que en el síndrome estrés postraumático las pesadillas pueden ser interpretadas como una expresión de la desregulación de la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal o una recalibración fallida de los mecanismos de extinción del miedo en esta etapa de sueño, es decir, las pesadillas son la expresión de esta disfunción cerebral. En el estrés postraumático no hay muchos estudios con polisomnografía, con una valoración objetiva, pero la luna, así es de los mejores que hay, encuentran un déficit de sueño de ondas lentas que es inversamente proporcional a la amnesia psicógena y una disminución en la latencia para sueño porque es inversamente proporcional a las reacciones de sobresalto. Como ya no tenemos mucho tiempo, les voy a presentar rápidamente los resultados. Hice unas entrevistas a cinco pacientes, no se pudieron consolidar más porque hicimos un modelo de entrevista muy, parece que muy intimidante, pero nuestra pregunta era que si existía una relación entre la regulación emocional ligada al sueño humor y los síntomas del trastorno de estrés postraumático y si los síntomas ansiosos en pacientes con estrés postraumático se correlacionan con la intensidad y la frecuencia de sus síntomas de sueño. Les aplicamos el índice de calidad del sueño de Pitbull, la escala de temas de insomnio y una encuesta sobre pesadillas en la que les preguntábamos qué tanto les afectan y cuántas pesadillas semanales tienen. Además de una historia clínica en la que medimos la intensidad de los principales síntomas del estrés postraumático. Aquí lo que encontramos son correlaciones interesantes, yo creo que de la más interesante es que el aplanamiento emocional y los síntomas disociativos correlacionan negativamente con las pesadillas semanales lo cual confirma el modelo fisiopatológico y que los pensamientos intrusivos correlacionan positivamente altamente con la escala de temas de insomnio, es decir, entre más pensamientos intrusivos se tengan, mucho más insomnio se va a tener. Y los hábitos de sueño de estas personas casi todos los que entrevistamos tenían un cronotipo lechuza, eso que significa que se están levantando tarde y se están durmiendo tarde, son personas que funcionan mejor en la tarde. Nuestros resultados lo que muestran son correlaciones positivas entre la intensidad de los síntomas propios del TEPT y la baja calidad del dormir. Esto ya se los dije. Si la calidad de sueño subjetiva parece no estar afectada en las personas que tienen síntomas disociativos, sería interesante saber si la calidad de sueño subjetiva también está, también es buena o qué características electropisiológicas tiene el sueño de las personas que parecen trastorno por estrés postraumático con síntomas disociativos. Aquí lo que esperaríamos encontrar es una mayor actividad de frontales. Lo que les decía sobre el cronotipo lechuza es que existe una relación entre los cronotipos lechuzas y la incidencia de las pesadillas, por lo que el cronotipo puede ser un factor de evaluar en los pacientes con trastorno estrés postraumático y también deberíamos evaluar si existieron cambios después del momento del trauma en los ciclos circadianos, es decir, si el trauma está cambiando en los ciclos circadianos de los pacientes. Como conclusiones de este estudio tenemos que existe evidencia de que el sueño tiene un papel importante en la modulación de la emoción del sueño, la consolidación de la memoria emocional y la propia extinción del miedo y la atención a la calidad del sueño es de vital importancia para lograr un tratamiento efectivo y lograr la normalización de la función cerebral tanto en vigilia como en sueño. No tenemos espacio para una pregunta breve, por favor. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Bueno, agradecemos a Miriam Alcántara y su presentación. Muchas gracias. Gracias.